... Otro de los cortejos procesionales que desfila por el centro histórico capitalino en la tarde del Viernes Santo es la del Cristo de la Penitencia de la Iglesia de la Recolección. Cristo ha muerto en la cruz y es descendido de ella para ser sepultado y tiene que ser deprisa por eso José de Arimatea pide el permiso y él es el encargado de llevarle al sepulto. Este momento del descendimiento este gesto humanitario de José de Arimatea que es de los únicos que logra estar cerca de nuestro Señor Jesucristo ya en este momento de su entierro es conmovedor y fue bellamente retratado en las andas del Señor sepultado del Templo de la Recolección el Cristo de la Penitencia dramatismo el de su muerte por eso su marcha oficial tiene un nombre que nos hace pensar nos hace meditar rey Miguel Murcia le puso sudor de sangre Jesús sudó sangre hasta la muerte le han despojado de sus vestiduras lo han dejado colgado en la cruz y nuestro Señor Jesucristo suda sangre esas gotas caen hasta el suelo goterones de sangre secundan la tierra para salvarnos para rescatarnos del pecado y José de Arimatea representa al hombre que tiene que ir al encuentro de Cristo al encuentro del Señor que ha muerto por nosotros al encuentro del Señor que dio su vida en la cruz y que tiene que ser sepultado tiene que morir para vivir por nosotros gran significado el de cada Viernes Santo nos estremecen las andas nos estremecen las procesiones nos estremecen las marchas fúnebres pero nos hacen meditar nos hacen vestirnos de luto de negro para sentir la ausencia por un momento de nuestro Señor Jesucristo y saber que sin Él no somos nada le extrañamos en el momento de su muerte lo dejamos en el sepulcro no sabemos qué será de nosotros pero de repente la misma muerte nos explicará el por qué existe una resurrección estas andas que en Viernes Santo imponentes por cierto desfilaron por el centro histórico de la ciudad capital de la iglesia de la recolección y de su santísima madre que lucía beísima en la parte posterior ya del cortejo procesional del templo de la recolección nos hacen pues ubicarnos en este momento de la muerte extrañar a nuestro Señor para que cada vez su presencia sea más grande en nuestras vidas el templo de la recolección pues tiene esta procesión tan hermosa un conjunto alegórico para esta noche que nos presenta la sepultura del Señor también vamos a ver como ya está al fondo las marías de Escleopaz y Salomé que conforman también este conjunto alegórico lúgubre por cierto elementos rojosos y pues nos presentan la sepultura del Señor los devotos cargadores llevando sobre sus hombros las andas yo creo Frank Nelson y Edgar que mucha gente no entiende tal vez esto de llevar las andas especialmente quienes vienen de otros países o quienes no viven estas tradiciones se podrán preguntar qué es eso de llevar en hombros o eso de estar cargando las andas etcétera pero para quienes viven intensamente estos momentos pues son cosas muy lindas yo creo que el cargar el anda tiene un sentido en primer lugar y sobre todo un sentido penitencial porque el peso de las andas sobre todo al haber crecido tanto las andas donde se llevan los nazarenos y los sepultados pues hay un sentido de penitencia en el sentido de dolor ayer comentábamos y decíamos que es importante que el peso sea soportable para que se cargue con mucha devoción y es en cierto sentido tomar sobre nuestros hombros también el peso de la cruz el dolor que nosotros ocasionamos a Jesús con nuestro pecado es una manera de purificación una manera de hacer penitencia y una manera de compartir todo el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados mucho es lo que Dios nos promete pero es mucho más lo que recordamos que ha hecho ya por nosotros ¿dónde estábamos o qué éramos cuando Cristo murió por nosotros pecadores? ¿quién dudará que el Señor ha de dar la vida a sus santos siendo así que les dio su misma muerte? ¿por qué vacila la fragilidad humana en creer que los hombres vivirán con Dios en el futuro? mucho más increíble es lo que ha sido ya realizado que Dios ha muerto por los hombres Jesús fue llevado como una oveja y muerto como un cordero nos redimió de la seducción del mundo como antaño de Egipto y de la esclavitud del demonio como antes del poder del faraón selló nuestras almas con su espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre él era libre de dar su vida y libre para volverla a tomar nosotros no vivimos todo el tiempo que queremos y morimos aunque no querramos él en el momento de morir notó en sí mismo a la muerte nosotros somos librados de la muerte por su muerte su carne no experimentó la corrupción la nuestra ha de pasar por la corrupción hasta que al final de este mundo seamos revestidos por él de la incorrupción él no necesitó de nosotros para salvarnos nosotros sin él nada podemos hacer él a nosotros sus armientos se nos dio como vida nosotros separados de él no podemos tener vida la última de las procesiones de duelo que nos damos